Buenas cosas, manda listo, tiquete y cajual, tiquete hermano, ¿tá? Li mensaje ti mal cacalié, li mensaje vi y cosidía. Apocalipsis 3.21 li mensajé, Apocalipsis 3.21. Y si, chal, whate, que, al que ven s'yari, Tapatsigabone, Buchu, tzal, yu, ne. Buen, si, chesuz, buen, chikak, chotluk, kchituk. Khechak, chal, buene, chesuz. porque es un leonazo y ordenado. Así es que Dios le bendiga. ¿Tienes Jesucristo usted debe articular este? ¿Eres Jesucristo? ¿De qué Jesús les bendiga? como todo, salió uno, pasé un canal, pasé un canal, ¿qué es lo que se dice? Ay, cuando hay palmas a las choltas que me arruinan, cuando hay palmas a las choltas que hay que salir, te salió un comentario, ¿qué es lo que se dice? Si, el pinh都 no abandonaste mai Tu, los pactor están caros, no, no, Azul, el canal es un desin Esto es lo que no con las choltanas Y si te hagas salas de tu mente, y si te... Van a buscar las choltanas y a tener는 más alto calidad ¿sabes? ¿Hoy tu cosa y te cae los de que? ¡Mujo! Hermanos, el avril también apóstol Pablo la Gialta Segunda Carta del apóstol Pablo Jacob de Patel a Timoteo capítulo 4 y su verso 7 y su verso 8 y su verso 8 Dios el apóstol Pablo i su verso 8 y su verso 9 grab好 Y su verso 9 gracias dec說 que acción más al capítulo la beat Buena batalla, batalla en leto, pero está el conch, pero el hecho como está buena, hoy es una mala batalla, hoy mala batalla, hoy buena y hoy mala, Buena batalla, hoy mala batalla, hoy nuestraека atilla en leto, punto, frente a leto, punto, Write lossi, el comienzo. Lakhshakun di anilone. Kuchyun di anilne. Kijhat aksat muqshichilpah muyokshillumchakun. Ekwardadola fe. Kershir. Pocha shwaispektanon. Pehchunolakheelohun. Entonces. Verso ocho. Kukhunone knao kshalekun. Te shasmalahun matih koronahun. Tihlekil koronahun. Corona de justicia. Te shasmalahmahun matihlekil koronahun. Kichiyakun. Señor juez. O sea kakual di Jesucristo. Kukhahe. Strun effecti. Mahaun notihna jugun siakbunu. Sino que skotolница yige que te salen con el ecne, si todos vienen a ti, que te vengan en el ecne, que te vengan en el ecne, que te vengan en el ecne, que te vengan en el ecne. De la ecne, pelear la buena batalla, y yo te vengo a decir que la ecne, para que la ecne, para que la ecne. Entonces, preguntándote tú a ti, ¿no? ¿Cómo te dije con esto? ¿Cómo te dije? Mami, les voy por el mundo a uno. En cuanto a los otros, bueno, te quiero estar aquí. En el mundo, mi vida es un hombre y mezenie. Primera de Juan 2.16 Primera de Juan Capítulo 2 Y su verso 16 El Abelco Si chalo en mi hermano Liquez Ticta 15 El Abelco De Juan 3 El Abelco No se puede hay un desayunamiento que está en cuenta de mi mamá, no hay un desayunamiento, no hay un desayunamiento No te pones a tu. Hoy voy a ir a la parte de abajo, y no me voy a dejar de estar en la parte de abajo. No me voy a dejar de estar en la parte de abajo, porque hay que ir a la parte de abajo. ¿Puedo estar en la parte de abajo o en la parte de abajo? ¿Apuesto? pero vencido al que venciera pero te dejaste por vencido pero sigue que era el verso 16 primero deseo de la carne y la carne y la gloria de la vida es que la gloria de la vida es que la gloria de la vida y la gloria de 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 la gloria Deseo de la carne, deseo de los ojos y vana gloria de la vida. me pasbelle de canal y vini keli ansi de ostos tahone, malabataya se pasbelle malabataya ali, eh, eh, escuchle hinohmatelo, ti buena onechabalu pasbelle de canal, nao meleco enchi mi te oida to holdeva ostos ne, magme likem dal da dios matafone sino que, likem dal da banomil matihoshimu, deseo de la carne, deseo de los ojos y vana gloria de la vida likem dal da banomil entonces, permigo dame muskayo, usiti, tibai deseo de la carne, deseo de los ojos y vana gloria de la vida usitahone, chakal mot noshtos deseo de la carne galatas suen pablo capítulo 5 y su verso 19 al 21 chakal mot noshto 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 carne. Te tome los ojos, ¿no? Te tome la gloria de la vida, ¿no? Mi sátic más, ¿no? No, 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 no. Te tome ti deseo de los ojos, ¿no? Cusis cupinda buen sát, ¿no? Te tome como un divana gloria de la vida, ¿no? Tú, eh, no, eh, buen, mi hermano, te me ava, eh, la Gálatas 5, 19 al 21, ¿no? Entonces, deseo de la carne de Chalvez, es Hams Menor. Ahora vamos por más. ¿Qué es el de Gabil Patel Mazun, mi hermano? ¿Qué es el de Gabil Patel Mazun, mi hermano? Capítulo 2, capítulo 2, el Abil Kusichal, verso 7, 2, 7, y un apóstol Pablo a los romanos. Y изменibilidades de Babil Patel Mazun, mi hermano? ¿Eso? 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 ¿Eso se está en la vida?? ¿Eso estás en la vida? gloria, pero no es gloria suya, no es el ego, no es la gloria, no es el sol no es el sol, he hecho gloria, no es gloria, no es la gloria, si lo que no fuera,iera gloria suya,inner gloria, energía oille, no es gloria sirdidos en Terraciones y honra hermanos miris como esta gloria miris como esta honra y te cuento mucho muchachismo te ti aras de islam disto tiquet y cacval tiquet chacicuenta buchuot buchuotik 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 dach pasbetik kusitskant y cacval tiquet yicel tamuk disto tiquet y cacval tiquet dach pasikpatele entonces chac talbehn datiyalams nidan kacval tiquet disto tiquet y cacval tiquet chilti merel chacet yunik kerem yunik se staudik takere un porke dach pasbetik kusitskant yodank Verso ocho. Tal y contraparte en este verso ocho. Pero. Mi ha. La sale o. Mi la salot. Lita verso ocho. Mi la salot. Lika cal on don ale. Mi la salot. Lika pemale. Mi la salot. Likusi muyux le kilen. Mi ha muyux la chun. Batel tikus. Iskans jodion. Don tikak wal tikoreishin. Habat avon ton. Shun bel tia kush le ketea. Bek tal eti kusis k'an cha itia kualtavon ton ne. Deseo me chikopo jun. Mi ha salvan. Kusis k'an likush le kilen tikone. Va oxtos ne. Deseo de la carne. Deseo de los ojos. Y van a gloria de la vida. Mi ha salvan o ne. Hermanos. Mu yo haram. Porque. Junosh deseo de la carne. Liksa tal. Liksa tal. Likunto texto. Liksa tal. Dieciocho. Vaya kla junto. Stanil. Petito tikom deseo de los ojos ne. Teto com la van a gloria de la vida ne. Uu. Entonces. Junto ye parun cha. Junto ye parun. Entonces. Mi ha salvan o no. Deseo de los ojos ne. Mu yo haram. Mu yo me la pastikanal. El que venciere. Si la que el dicta el dicta. Apocalipsis 3.21. Al que venciere. Pero como. Mijala salvan o tecne. Mauc al que venciere. Cotala galon. Fuimos vencidos. Por ira. Por enojo. Por contención. Salvilicot. Cagal on tonal. La salotica. Pemal. La salotica. Los malos deseos. De la carne. De los ojos. Y van a gloria de la vida. Uu. Y salotica. Vida eterna. Es que el ojo. Malo. Seguro. Perdedor. Disco tal. Lo que el maltajone. Perdedor. Otalo el. Libi. Nijeli. Antzne. Alas. Dimi. Y la. Espa. Dicu. Si. Entonces. Eh. Much. Que. Y. Espa. Libi. Miquel. Anze. Perdedor. Cotalo. Que. Lue. Hermano. Buen. Ligo. Nel. Achequil. Dicu. Siete. Y. Ocho. Chi. Mete. Loco. Chi. Mete. Loco. Chacan. Chapaz. Canal. Que. Llanota. Verso. Siete. Chacan. Chayel. Perdedor. Chisló. En lo del verso ocho. Perdedor. Malita. Verso ocho. Seis. Dieciséis. El mismo libro. Del apóstol Pablo. A los romanes. Seis. Dieciséis. Anami. Mukay. Hanak. Cha. Anshin. Mika. Mushanna. Según. Buchu. Cha. Khan. Cha. Conta. Mwoso. Vine. Yune. Buchu. Cha. Choon. Betis. Mantale. Llan. Chakaldiko. De. Si. Omechik. Kopo. Chabal. Según. Buchu. Cha. Choon. Betis. Mantale. Mika. Choon. Betik. Dikus. Kandit. El. Kopo. Heldigar. Entonces. Es. Mwoso. Vino. Jotigo. Por ejemplo. Llan. Mika. Mucha. Anna. Tibuchu. Dachoon. Betis. Mantale. Si. Mwoso. Bin. Pilot. Yurun. Si. Baila. Mwoso. Bin. Pilot. Yurun. Si. Tibuchu. Dachoon. Betis. Mantale. Yurla. Mwoso. Bin. Pilot. Yurun. Se. Tiburile. Ke. Chame. Balske. Lobotel. Chame. Balske. Lobotel. Mwilu. Oh. Balske. Chame. Balmerizkenlo. Batelam. Inha. O. Sea d. La. Obedencia. Para. Justicia. Oye. otro culo? Entonces, entonces, Caú! 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 Entonces, Entonces, ¿Qué es lo que me da a mi hermano? Hoy te llamo según Apóstol Pablo a los Efesios a los Efesios según Apóstol Pablo a los Efesios en la Biblia de Hichal capítulo 5 y su verso en el capítulo 2 Hichal ne Hame de Beinanik Hame de Shanavani Hamekushlehinik Patel Tikan Baile Hachanbo Tikajualtik Jesucristo Anvan Hasta la Yaxbatan Milentas Tojoltik Ahora no Ponos Tajon Al que venciere si te esté matigone Yo le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono Pero ¿Cuál venció Jesucristo? Pusitilas Salme Chico Bajadito Nuestra Amor Pero a tu enemigo Más Me amora a tu amigo ¿Y can baile mi hermano? Y un me ha hacia el enemigo Amigo eso no se llama amor Entre amigos se llama convivir Entre amigos es que es para si convivir Entre amigos y un hombre y un hombre y un hombre pero no se llama amor es que es convivir Bueno Muchos se hacen los que se hacen ¿Vean? Ah bueno Pero hay más amor es que es convivir O como ya no se llama ya no se llama ¿Vean? Pero no es esta vez batik entonces no es amor mal A el amor El amor entre amigos en Maruco. Entonces, verso 3. Mi paz abunda verso 2, mi paz cúndica verso 2, ¿no? Entonces ya venciste. Eres un vencedor, pero tal vez otros no. Pero si un, mi jala salot, ti fornicación no ne. Baton o nal, salvanti mulilme. O si muy oxlequil, inmundicio pues, muy oxlequil. O avaricia. Vencedor la cota lo que eran. Muy o porque te venció el dinero. Te venció la avaricia. Nos venció el dinero o la avaricia. El dinero. Entonces, el vencedor le cota lo que eran. Vencido le cota lo que eran. Pero si que chun la que eran. Muy uchima, gemón. Pero ya te venció la avaricia. Salvanti al itáquino. Amor al dinero. Entonces. Así gustó tu carne. ¿Cómo se le pondrán? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Te deseo ¿elictalón? No, yo no lo puedo saber. No me dicen que me va a contar. ¿Qué opinas? No. ¿Qué opinas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas en los deglíneros? ¿Qué opinas? Dime, hoy mucho gente, los demás nos preguntan. Porque en la Biblia versos 13 Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos El amor al dinero, la avaricia Versos 4 Ni palabras deshonestas El amor al dinero. Deja permanecer, es decir, la ciencia El amor al dinero, el amor al dinero Deja permanecer. Para ver, soy la ciencia El amor al dinero, el amor al dinero que le anzones, sale ya, paz pat vencer, malo vencedor matarle, paz pat vencer, solo por vocabulario. Muy bien, ¿qué es lo que ha dicho mal? Ni palabras deshonestas, ni necedades, o si necedad, necio. Escuchale que, habat yondón de que se toque un baile, habat yondón es fácil de que se le quede, nesione, yun habat yondón es fácil de que se le quede. ¿Qué es lo que ha dicho mal? Am de lo que ha dicho mal, ¿qué? Habat yondón de que se le quede, que se le quede a lo que le. Habat yondón de que se le quede a lo que le, mi hermano. Habat yondón de que se le quede a lo que le, que se le quede, ¿por qué? Tengo un plan que es hey. Qué triste que se le quede. El versículo 3 El versículo 3 El versículo 4 Efesios 4.22 4.22 ¿Qué era? 4.22 ¿No es mi hermano? Ha, jipo me otro putela esta ley que no me oí estos acuslegés jipo comelo llora y tome en los vidos y saque y nos rende algo con otros yo estoy donde y se está Dó人 el 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 a la milagros lejindic maagún a la mejor telli estel hipocomel liapococ el copogele mitela estel y volkele chamhesi mitela estel hipocomel yotos vikunasad hiptikomel tentikomel yotos tecpetikios hispanomili yotos vikunasadiké alibuchus vikunasadiké quiere decir oito oportunidad chikta komel islekumtas de chias copogele a comisole ditokpatel ajolabondon amal no albo ajolabondon li no karalne chianun li no karalne li no komuke escuchan ebtebel yotos vikunasadiké yotos vikunasadiké yotos vikunasadiké noakoyodos vikunasadiké niotos vikunasadiké niokoduasadiké itokateriké kenara la vadia mediante Giji sipaja acepamamco at cupot no me escuchan mucho la gente y me atascan de la gente porque hoy hay una cosa que se hace con la gente a todos los niños mientras muchos de ellos se hacen con la gente a todos los niños porque se hacen con la gente a todos los niños y a todos los niños tienen 8 cosas que se hacen con la gente yo creo que la vida está mejor o sea Dios te acuerdo bendición hermano